Música Motivada por los acontecimientos que veía en las noticias, las conversaciones que se daban en mi entorno familiar, desde pequeña estuve expuesta a temas de interés y nació en mí ese deseo de cambiar el mundo, sensibilizar a mi entorno sobre la realidad de muchas personas fuera de nuestro círculo habitual y cómo podíamos tomar acción para mejorar el presente y el futuro de ellas. Descubrí que a través del marketing podía aprender a conceptualizar estrategias, técnicas de comunicación para llegar al corazón de las personas e incentivar un cambio positivo en ellas, sus vidas y de la comunidad. Me he formado en innovación y emprendimiento en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Estoy intraemprendiendo dentro de Social Nest Foundation y de Nest. Y aún estando en España, sentía la necesidad de trabajar por mi país. Así que cofundé Casterly, una consultoría de proyectos de desarrollo e impacto de cooperación internacional para la República Dominicana, mi patria querida. Social Nest Foundation es una plataforma global que proporciona los recursos, oportunidades y la orientación que las personas emprendedoras, las personas inversoras, las empresas y los gobiernos necesitan para crear soluciones a los desafíos más urgentes que enfrenta la humanidad. The Nest es el primer espacio de innovación para emprendedores de impacto que se creó en la comunidad valenciana y da acogida a startups a nivel nacional e internacional. Organic Boosting es la plataforma de exportación de productos ecológicos a supermercados en todo el mundo. Básicamente, lo que nosotros hemos construido es un superdepartamento de exportación digitalizado donde ahora mismo contamos con más de 2.000 productos que cubren todas las categorías de productos ecológicos y además suministramos todos los servicios de exportación que un supermercado puede necesitar para adquirir esos productos. ¿Qué sucede? Que ahora mismo un supermercado con nosotros, en un solo sitio, puede encontrar todo el suministro de productos ecológicos y todos los servicios para que el producto de casa del fabricante le llegue a su almacén. Y al fabricante que le proveemos un servicio de exportación gratuito con profesionales que solamente nos dedicamos a exportar y por tanto hacemos las cosas sencillas. El emprendimiento de impacto es aquel que tiene como propósito principal solucionar un problema o una situación social o medioambiental, generando también una sostenibilidad económica y financiera. La diabetes es la mayor pandemia de la historia de la humanidad. En WITO hemos desarrollado una tecnología propia que mediante bioimpedancia, es decir, mediante un reloj que lleva dos sensores, podemos medir la glucosa de los diabéticos. ¿Por qué medimos la glucosa? Pues porque los diabéticos necesitan medirse su glucosa todos los días varias veces para controlar la diabetes. Nuestra tecnología es totalmente disruptiva, lo que se llama Deep Tech, porque estos datos suben a la nube y en la nube mediante inteligencia artificial o Machine Learning somos capaces de medir en tiempo real la glucosa del diabético. En WITO llevamos tres años de desarrollo y mediante el soporte del gobierno, a través de Neotec y FEDETI y ahora mediante Social Net Foundation, pretendemos ser una empresa de muy impacto social, porque en el mundo hay millones de diabéticos que necesitan nuestra tecnología. Además, podemos reducir drásticamente la huella de impacto de los diabéticos, ya que utilizan unas tiras reactivas con fotorreactores y reactores químicos que se tiran todos los días a la basura. Por tanto, WITO va a ser la empresa que va a cambiar totalmente la forma de vivir de los diabéticos y en un futuro pretendemos que esta tecnología mediante un modelo de pago por suscripción puedan acceder a ella. Para cambiar el mundo, primero tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Y tú? ¿Quieres cambiar el mundo? It's time to impact. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.